El Salmo del día de hoy nos invita a bendecir al Señor en todo momento, por eso te quiero invitar a cantarlo conmigo. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma hace gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Todos. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Todos. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. gustad y ved que bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Todos. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos temed al Señor porque nada le falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Canta conmigo. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Queridos hermanos, este salmo nos invita a bendecir a nuestro Dios día tras día. No importa cuál sea el momento, cuál sean nuestras angustias, si acudimos a él todo estará bien. El ángel del Señor y los ángeles del Señor cuidan a los que protegen. Cuida a los que invocan su nombre. Cuida a todos aquellos que comparten su palabra. En todo momento bendeciré al Señor. Que mi familia en todo momento bendiga al Señor. En mi trabajo, en mi escuela. Bendigo al Señor en todo momento. Un saludo en Cristo Jesús. Un abrazo muy grande les envío. Les invito a suscribirse en este su canal Oraciones a Dios. También en el canal de Peterson Música Católica para que escuchen todas las alabanzas a nuestro Padre Dios. Que el Señor les bendiga. Queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús, les invito a suscribirse en este su canal Oraciones a Dios y a darle en la campanita. Y también si quieren seguir escuchando Música Católica, a suscribirse en el canal de YouTube Peterson Música Católica para escuchar las alabanzas y glorificar a nuestro Dios desde sus casas, desde sus trabajos, desde donde se encuentren. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Gracias.